Muchas gracias. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que me iba a venir a un museo de juguetes y ya voy a saludar a Eduardo y a Estefanía. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Bien, muchísimas gracias por venir. Nosotros somos un museo de juguetes antiguos. Acá tenemos al juguetero, que es el coleccionista, y yo soy la encargada de acá del museo. Bueno, ¿con qué tipo de juguetes se pueden encontrar los que vengan a visitar el museo? Con todo tipo de juguetes. Tenemos de internacionales hasta fábricas uruguayas, que fueron muy importantes para nosotros, ya que en Uruguay había muchas fábricas. Lamentablemente quedan muy pocas. Por eso decimos destinar la mitad del museo a las fábricas uruguayas, para que también las recuerden y darle toda la importancia que tuvieran. Ya estuve mirando antes de venir al aire todo lo que hay acá, hay unas cosas divinas, pero, por ejemplo, acá tenemos un diario de 1929. Sí, la idea es que las personas vengan a ver los juguetes, pero también que sea interactivo. Entonces tenemos periódicos para leer, que este es un periódico de la mañana, que las personas pueden ver, y también hay muchas publicidades de juguetes. También tenemos algunos juegos sobre la otra mesa, que son para que pueden tocar. Los niños se pueden subir a la nave espacial, el busanito. La idea es que sea un poco interactivo y no solo sea mirar. Me querían mostrar, por acá vi un autito, a ver, contame de qué se trata. Esa es la fábrica Juco de Alemania. Fue instalada en Nuremberg en el año 1912. Este autito es muy interesante porque tiene la particularidad que tiene dos cuerdas y es musical. A ver. Le damos cuerda a los dos lugares. Y el auto funciona. Tiene música. Voy a acercar a ver si me fuese la música. Ahí. Bueno, quiere funcionar. Bueno, para que ver que funciona. Es por la mesa que está encerada y no funciona. Bueno, ¿y qué más tenemos por acá? Por ejemplo, ¿esto qué es? Tenemos un juego de construcción del año 1912. Tiene más de 100 años y se encuentra realmente en muy buen estado. Fue donado por la familia del Dr. Begui. Este juego es muy interesante porque esta fábrica tuvo poco tiempo, tuvo de 1898 a 1919. Y como vemos, es todo juguetes de piedra. Es para armar y tiene varios estantes en las cuales se pueden formar, acá vemos las figuras, castillos, casas. De todo. Y de dónde sacan los juguetes. Porque me decías que él es coleccionista, pero también hay gente que trae juguetes. Sí, tal cual. Nosotros abrimos el museo en octubre del año pasado y ya hemos recibido más de 50 juguetes que fueron donación. La mayor parte de la colección pertenece a él. Tenemos una colección de más de 25.000 juguetes, de los cuales acá tenemos expuestos un poco más de 2.500. Y la idea es que cada 5 o 6 meses vamos rotando ciertas partes del museo para que puedan ir viendo la colección completa. Pero estamos realmente muy contentos con todas las donaciones que hemos recibido. ¿Y cómo reacciona el público? ¿Se prenden a venir a visitar y a ver juguetes? Muy bien, aparte es un ir al pasado, es un viaje en el tiempo. Porque mucha gente viene, muchos abuelos, muchos padres vienen con los tíos. Yo jugué con este juguete, yo jugué con este otro. Imagínate, la mayoría de los juguetes son usados. ¿Cuánta gente jugó con ese juguete? Cantidad. Impresionante. Bueno, ¿y en qué horario se puede visitar el museo? Bueno, nosotros estamos de martes a viernes de 10 y media a 5 y los sábados de 10 a 4. Y tenemos una entrada de 200 pesos por persona a partir de 12 años. Y menores de 12 años entran sin costo. Y estamos muy contentos porque ya hemos recibido muchas agendas de escuelas que nos van a venir a visitar este año. Porque tenemos visitas guiadas. Así que, por ese lado, estamos muy felices de que los niños vengan a conocer todos estos juguetes antiguos. Y otra cosa que está bueno destacar es que si alguien ya vino a visitar el museo, que sepan que se van renovando también cada tantos meses. Así que pueden volver. Sí, estamos en eso. Estamos tratando de renovar ahora en estos momentos. Nosotros abrimos el 15 de octubre del año pasado y ya estamos próximos a la renovación. Vamos a estar anunciando todo por nuestras redes sociales, que es Museo El Juguetero y en Bajo Uy. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Ahí aparecen.